La invasión publicitaria a la que fue objeto el estado de Coahuila terminó. En las calles, los espectaculares donde de cada 10, 7 eran de alguna figura partidista, desaparecieron. Y es que así lo reza el código electoral vigente, que en su artículo 190, en su decimal quinto, reza así. Al término de las campañas electorales, en un plazo no mayor de 15 días naturales, los partidos políticos o sus candidatos deberán de retirar toda la propaganda que hayan colocado en los municipios del estado. Si no lo hicieran, se procederá en los términos del párrafo segundo del presente artículo, sin menoscabo de las sanciones que el instituto imponga a los partidos o sus candidatos omisos en los términos del libro quinto de este código. También, el artículo 192 del mismo ordenamiento reza lo siguiente. Decimal segundo, en el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral. Decimal tercero, la omisión en el retiro o fin de distribución de propaganda serán sancionados conforme a este código. A esta fecha, no hay registro en el Instituto Electoral de Coahuila de alguna violación de este apartado del código electoral vigente en Coahuila. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.